Hola, hola, les quiero contar que me llegó este paquetito de la empresa Beauty Big Bang y les voy a mostrar qué trae por dentro. Bueno, lo primero que les voy a decir es que ellos me escribieron para hacer una colaboración, ya habíamos hecho colaboración tiempo atrás, hace como un año, si mal no estoy, y me escribieron diciéndome que tenía como un bono de regalo, así que podía ser efectivo el bono y yo pedí estas cositas, les quiero mostrar, pedí brochas para los ojos, o para el párpado más bien. Este es un paquete que me parece estupendo, si tú quieres quedar súper bien, como equipada en brochas de ojos, pues aquí están, oh my god, son muchísimas, y en este paquete viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis brochas de difuminar ojos, párpado, sombra, si, estas son seis, imagínense, ya con seis uno queda hecho, y las otras son así como de aplicación de sombra, viene esta pequeñita, que viene en ese estuche tan lindo, ¿no? ok, esta es como para labios, es como para labios, me parece súper linda, además tiene su propio estuche divino, ok, viene brocha angular, que es la de hacer el maquillaje de cejas, viene la brochita para poner la sombra en el párpado inferior, debajo de las pestañas, vienen estas dos grandes, que me parecen divinas, espectaculares, preciosísimas, sobre todo para esta negra, para sellar el corrector de ojeras, viene en forma de lápiz, punta lápiz, y esta, ay, me parece tan linda, yo creo que yo la usaré para aplicar iluminador, en el pómulo, encima del pómulo, ay, divina, ok, esas dos me encantaron, las otras son de aplicación de sombra, esta es angular, un poquito de aplicación de sombra, un poquito gruesita, pero muy linda también, bien, quiero mostrarles las que son de difuminar, para que ustedes vean como son los pincelitos, pues, como la cerda, ahí están, son preciosísimas, esta es angular, esta es angular, en la parte de arriba es plana, pero tiene un ángulo en los pelitos, en la cerda, sin embargo sirve muy bien para difuminar, bueno, ahí están, las que son difuminadoras de sombra, ok, tengo, como todas las niñas que reciben productos de, de la empresa Beauty Big Bang, un código de descuento para ustedes, el código va a estar saliendo en pantalla, pero asimismo, va a estar también, en la cajita de información, también pedí este iluminador, este iluminador es en el tono 03, es algo precioso y espectacular, miren esto, es divino, 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 el swatch con el dedo quedó como un poco, debiluchis, voy a hacerlo con la brocha, da un brillo, es un glow bastante delicadito, más bien como en un tono, bronce, grisáceo, no sé si lo pueden captar ahí bien, pero está súper bonito, muy muy lindo, de una vez estrené la brocha, ok, bueno, si, es el número 03, por si quieren ir a ver la página, recuerden que en la caja de información, les voy a dejar, el link, para que vayan y conozcan la página, por si nunca han visitado Beauty Big Bang, me gusta mucho, lo que ellos venden, y hay muy buenos precios, también elegí esta paleta de sombras, y miren ese tamaño, está súper pequeñita, pero me parece, que es un tamaño ideal, para viaje, wow, ok, es la 01, miren acá está, 01, y, me encanta, el material, en el que, en el que está, se parece mucho, al material, que usa Sammy, para sus paletas, de sombras, me gusta, me gusta eso, ok, esta es la paleta, miren que linda, que linda, los tonos están, súper lindos, miren, la verdad, que como se demora, tanto el envío, o sea, como la llegada, se demoró, como mes y medio, pero, más como por un tema, de aduana, no sé, eso es muy raro, hay como un tema, en la aduana, y están revisando cosas, y se demora, pero, en la página, yo no me acuerdo, de haberla visto, tan linda, o sea, fue que yo vi, como los tonos, como rosaditos, y dije, bueno, esa estaría linda, tenerla, y ya, pero aquí, en vivo y en directo, se ve mucho más linda, voy a tomar otro, otro, ay, un pincelito, de aplicación de sombra, para hacer algunos swatch, espérenme, voy a probar este, de esos brillantes, que uno dice, wow, lo espero con ansias locas, cualquier persona diría, porque no lo hace con el dedo, pero es que saben que, no quiero ponerle la grasa, del dedo, a, a, al, a la sombra, porque como no conozco la marca, no quiero que se me vaya a hacer una grasa y fea, miren, me parece que está súper lindo, súper lindo, este tono, ok, voy a usar, este otro, de la esquina, que linda esta brocha, me dejó tomar los dos colores, y no se impregna, wow, ok, esta también, pigmenta bonito, disimuladita, muy bonita, ok, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, básicamente porque después les quiero hacer como un maquillaje, con esta paletita, con el, iluminador, y con algunos, como se llaman, labiales, que ellos me enviaron el año pasado, si no estoy mal, entonces, bueno, después les hago el maquillaje completo, pero pues quería compartir con ustedes, los regalitos, que llegaron de Beauty Big Bang, así que no se les olvide revisar la caja de información, para que vayan y conozcan la tienda, hacen envíos a Colombia, no hay ningún problema con eso, y tienen un bono de descuento, con mi código, listo, ahí les voy a dejar el código en la caja de información también, cuídense mucho, que Dios les bendiga, y nos estamos viendo, chau chau.